Es la producción de frutales como el mango y el coco el objetivo fundamental de la finca Punta Las Cuevas perteneciente a la CCS Dionisio San Román. Sin embargo, a partir de la agroecología y el trabajo conjunto con la Universidad de Cienfuegos han logrado diversificar sus producciones. En esta finca se desarrollan varios proyectos, que entre todo existe una excelente sinergia entre ellos. Y bueno, la finca, por esa vinculación que tiene con la Universidad de Cienfuegos y al ser una unidad docente, aquí se han graduado nueve ingenieros agrónomos y se hacen varias investigaciones. Actualmente estamos trabajando la producción de bioproductos aquí en la finca, una fitohormona que es a través de un proceso de deshidratación osmótica del bambú, que se obtiene una usina muy buena para la aplicación a los cultivos. Y además con la ceniza, que es un residual de elaboración de alimentos, algunos como era la región militar, se está elaborando lejía de ceniza, que es un biofertilizante, es un fungicida y es un incerticida. El empleo de materiales y elementos reciclados que contribuyen a la resiliencia como vía fundamental para el desarrollo, resultan experiencias que Emilio ha podido compartir a nivel internacional. Los proyectos de Naciones Unidas, tanto a la FAO como del PPD, tienen que ser proyectos ambientales, o sea, transformación del medio ambiente. En el caso de la finca Punta de las Cuevas, mitigación al cambio climático, porque esto de una finca, 10.75 hectáreas, tengo un kilómetro de franja costera, el ecotono, o sea, la distancia que hay entre la franja costera y el área productiva, venía con un crecimiento enorme, entonces eso hay que transformarlo. ¿Y cómo se transforma eso? Con técnicas y prácticas agroecológicas, reforestación, la aplicación de humos de lombriz, compor, o sea, un grupo de técnicas agroecológicas que transforman ese suelo. Líneas de trabajo que desde Punta de las Cuevas se multiplican para incrementar el desarrollo local y la producción de alimentos. Aliana Armas Enríquez, Notisur. Notisur. Notisur.